Tenemos acuerdos con Mali, Mauritania, Senegal y Marruecos para repartición de menores, precisamente, y el derecho de inmigración ilegal, para repartir a inmigrantes ilegales. Es curioso, ¿no? Que son las leyes españolas y europeas las que no lo permiten cuando no es así, porque las leyes españolas y europeas y los tratados que tenemos bilaterales con Mali, con Senegal, con Marruecos, con Mauritania, nos permiten eso. Entonces lo que no hay es la voluntad política. Estas son las palabras que el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicacio Galván, pronunció en el programa radiofónico de las Voces de la Mañana. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiere fomentar los acuerdos con los países de origen para atender a estas personas como ya hace Italia. En el artículo 35.2 de la Ley de Libre Circulación de Extranjeros, establece que las comunidades autónomas en menores podemos conveniar con los estados miembros de origen. Es decir, voy a poner un ejemplo, si hay menores migrantes marroquíes, podemos conveniar con Marruecos la posibilidad de que sean atendidos en el entorno familiar con el interés superior del menor siempre garantizado. Esa es la postura. En materia de adultos, que quizás es la polémica que se ha generado, nosotros primero no entramos y por supuesto no estamos de acuerdo en que se establezca ningún campamento de refugiados en ningún país tercero. Ya que considera que estos espacios no dan una atención digna a las personas. Es por ello que tampoco quiere que Canarias se convierta en uno, como piensa que está sucediendo debido al anterior acuerdo migratorio firmado en Europa. Se hablaba de que los países que no querían acoger a migrantes pagaban 20.000 euros por migrante, recordarán todos ustedes, y que se ascendiese en otro sitio. Y lo que está haciendo Ursula von der Reyes es transitar por ese pacto migratorio, insisto, en el que nosotros como organización política estuvimos en contra y que se aprobó con los votos favorables del Partido Socialista. Desde Vox también destacan la necesidad de estudiar cada realidad para dar una respuesta. Hay que poner sobre la mesa que hay que diferenciar lo que es un inmigrante ilegal de un refugiado. Yo creo que eso es importantísimo. Esas personas que huyen de la persecución religiosa, de la persecución por motivos de sexo que estamos viviendo, o política, esas personas tienen que darle un trámite de refugiado y que queremos diferenciar claramente lo que es un refugiado de un inmigrante ilegal. Por otro lado, hasta que no se tome una decisión, Canarias sigue rescatando del mar a personas en embarcaciones irregulares cerca de su costa casi a diario. Sin ir más lejos, en el mediodía de ayer, 114 personas arribaron en Lanzarote y en esta madrugada eran rescatadas 60 personas en aguas cercanas a la isla. Cuatro embarcaciones en menos de 24 horas.